Bajo Mundo, gerindo, gerindo, gerindo En el Bajo Mundo se ve de to' To' el mundo bailando, bebiendo ron La mujer en la esquina moviendo el chapón To' el mundo a su arrebatado se formó el vacilo Bajo Mundo, Bajo Mundo, Bajo Mundo 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 Maldita papela, si no corres vaca no te dan piso Con la moli en el vasofonte friso To' el mundo joseando Pa' romper el capi a los muñequitos te la prendo Aunque frenes con un liso Aquí en el Bajo Mundo Te despierte el humo de un tabaco Los cueros los colmados dan por saco De luna a domingo, la calle la prendemos cada rato Tú tienes que vivirlo pa' que le llegue el formato de meta Quítate si no sabes correrla Si no tienes cojones entonces rema que la calle está bobo Directa fina, vaga hasta la suela En el Bajo Mundo el que no corre vuela Rombo a libonao y un galón de vino Mira a quien vino blanco y negro cuando me combino No me la ven que yo la cojo Tú eres más tigueres porque te fumo un gare y camina cojo Tigueres soy yo, te la doblo y no te das cuenta Que corona una vuelta sola no pasa la cuenta Bajo Mundo Que estoy en la rotonda que frene to' el mundo Y que las calletas que arde de to' los teteos Soy el alcalde Y si tú choris, bájame del culo, no de balde Así que dale, que si sales retro uno en los pedales Si los monos caen, recogemos los hierros y los metales En el Bajo Mundo se ve de to' To' el mundo bailando, bebiendo ron La mujer en la esquina moviendo el chapón To' el mundo asco arrebatado, se formó el vacilo Bajo Mundo 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 Ven, ven, baja pa' acá pa'l galentón Donde está la mama chula fumando semblón Los tigueres cogiendo notas con un poterrón Y un menorcito de 14 fumando en un callejón Así que vivimos nosotros en el Bajo Mundo Los dineros no les pare, los hacemos en un segundo Se josea pa' gastarlo, no se ronca pa' explotarlo No vivimos la película, ahora me dicen el malo A los coro 24-7, así que lo hacemos El palomo le sacamos los pies, ya lo conocemos Tú eres la que sabe, si tú quieres compartimos Un chín de rom, un chín de yerba y luego desaparecemos Y tu marido que lo coja suave, que no andamos en esa Dile que yo ando loco y pico de mi cabeza Que si yo le freno, no lo cojas de sorpresa Tengo una que no se me tranca y que no coge esa Esa, que no coge Esto es el Bajo Mundo Dale pa' acá, ven pa' que te tripe un paquetón Con los tigres y la mami chula DJ Solano produciendo Meraki Music Cody Play Voltaje El terrorista deportado directamente de Al Qaeda Unico Triple A J.M. Mutante V La para, nigga Brian Voltaje Saúl Hidalgo Metal Face, Metal Face, dime todo VH Los Soto Sotero por ley Boa